Y pase lo que pase, el bus que me alejó vendrá Y al fin de la aventura tu sonrisa me esperará A las 6 de la mañana para ir a trabajar Ya acabo de llegar a Valladolid y me tengo que ir para mañana a trabajar otra vez Yo no soy chulita, así que ten mucho cuidado ¡Gracias! ¡Gracias!